Nos dejamos llevar por la gente Siendo abuelos Y nos dejamos llevar por la prisa Y olvidamos aquella sonrisa De cuando todo era lindo y con ganas Y funcionaba el amor en la cama Y después de todo que Roto el sentimiento Para qué y por qué me amó Y por mí lo siento Y después de todo que Toda esa amargura Tú de cama en cama y yo Y yo durmiendo solo Con el cerebro dañado Nos dejamos llevar por las dudas Cuando de veras no había ninguna O nos dejamos llevar por el odio De los que viven siempre, siempre en un agobio Y nos dejamos tender ese lazo Que casi siempre conduce al fracaso Y decidimos cambiar nuestras vidas Para vivirlas en nueva medida Y después de todo que Roto el sentimiento Para qué y por qué me amó Y por mí lo siento Y después de todo que Todo, todo esa amargura Tú de cama en cama y yo Y yo durmiendo solo Con el cerebro dañado Con el cerebro tostado Tú de cama en cama y yo Con el cerebro dañado No, 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 no se vigilen No se atormenten más Que cada cual tiene su suplente ya Tú de cama en cama y yo Con el cerebro dañado Todas las mujeres llevan Un amor que no se olvida Y viven en una mentira Esto no lo arregla Ni la barita de Harry Potter Tú de cama en cama y yo Con el cerebro tostado El amor que te tenía Era dulce y verdadero Pero se acabó mi cielo Tú de cama en cama y yo Con el cerebro tostado Mápe, el mejor de la salsa Tú sabes Así de refrescante Mápe, el mejor de la salsa Con el cerebro tostado Vete, dile a ese Que tu amor no me interesa Yo te regalo con papel y todo Juega Tú de cama en cama y yo Con el cerebro tostado Recoge Con el cerebro dañado Con el cerebro tostado Pero no me grites O Truman Mápe, el mejor de la salsa Cantabile Mápe, el mejor de la salsa